Sí, querida, sí, querida, sí, querida, dicha que no se lo pueden perder el día de mañana. Tenemos dos duros de TikTok con el reto de Daddy Yankee, la leyenda urbana, el vero. Y guay, ya lo sabe, no se lo pierda. Vamos a estar con muy buena competencia los duros de TikTok. También vamos a tener muy buenos puentes. Y bueno, hoy, 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 colorín colorado, este cuento se ha acabado lastimosamente. Ya llegamos al final de la noche, pero no antes, preguntándole al señor La Voz, ¿cómo quedó la noche? La noche quedó así, cinco competencias, cuatro azules, una naranja, 1300 azul, 700 naranja, la noche es azul. ¡Azul! ¡Azul! ¡Ya está muerta! ¡Ya! Y con esto nos despedimos, señores y señores, nos vemos mañana. La cita que tenemos de 8 a 10 de la noche por combate internacional, la contienda. ¡Feliz noche, Guatemala, iría Renata!